Muy bien, muy buenas tardes a los que recién se unen a esta transmisión en vivo. Mi nombre es José Roberto Zúñiga y es un gusto estar en esta sala de nuestro Congreso en línea como moderador. Y pues vamos a continuar con las conferencias de esta tarde, ya es la última conferencia de esta sala y la verdad es que han sido muy enriquecedoras las conferencias del día de hoy de Endodoncia y pues continuamos con las conferencias que nos vienen desde otras fronteras, desde fuera del país y para eso quiero invitar a la sala a la doctora Stephanie Palacios. Bienvenida doctora, buenas tardes. Buenas tardes José, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te encuentras? Pues feliz que pues estamos por concluir una actividad académica muy bonita, excelente iniciativa de parte de la Universidad San Carlos, pues el hecho de que estemos realizando este Congreso en línea. Sí, la verdad es que ha sido una muy buena iniciativa y nos ha permitido a todos pues gozar de excelentes temas y conferencias y sobre todo pues tener más conocimiento, ver técnicas nuevas, técnicas que no conocíamos y pues muchas cosas, la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Pues te doy la bienvenida Stephanie, gracias por estar con nosotros hoy y pues voy a proceder a presentarte, a leer tu currículum. Gracias. La doctora Stephanie Lisset Palacios Ramos es de nacionalidad salvadoreña, tiene un doctorado en cirugía dental por la Universidad de El Salvador en el 2018 y un diplomado en implantología oral quirúrgico-protésico por la Escuela de Posgrados de la Universidad de El Salvador en el 2018 y tiene su práctica privada en la clínica dental Tu Sonrista en El Salvador, de la cual es fundadora desde el año 2018. Así que nuevamente te doy la bienvenida Stephanie y te dejo el tiempo para que puedas compartir con nosotros tu conocimiento el día de hoy. Gracias José por tu presentación, muchas gracias a todos los que nos están viendo a través de esta señal en vivo. Quiero mandar un especial saludo a mis maestros de la Universidad de El Salvador y agradecerles la formación académica que me han brindado y a mis profesores de la maestría de la Universidad de San Carlos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar un poco sobre este tema que es bien importante. Permítanme y les comparto. Bueno, en esta tarde pues tengo el gusto de presentarles este tema que es bien importante sobre la instrucción quirúrgica en endodoncia y lo vamos a hacer a través de un caso clínico. Todo lo que nosotros vamos a ver en esta charla va a ser basado a través de la evidencia científica. Entonces, ya entremos al tema. Dentro de las indicaciones para realizar un tratamiento endodóntico tenemos las endodónticas, ¿verdad?, propiamente y esto se trata de dientes que han sufrido una patología pulpar y posteriormente han desarrollado una patología pirapical. También tenemos el caso de los dientes que han recibido una terapia endodóntica previa pero debido al fallo de la terapia, ¿verdad?, por diferentes razones, ya sea por un instrumento separado, ya sea por una mala obturación, ya sea por una perforación, pues tiene que volverse a realizar el tratamiento endodóntico. También tenemos las que en cuanto al área restaurativa se refiere los tratamientos endodónticos de manera profiláctica y en estos tenemos aquellos dientes que han sido preparados para recibir una restauración pero, sin embargo, ¿verdad?, estos dientes han desarrollado hipersensibilidad previo a haberse realizado un tratamiento para esta, ¿verdad? Entonces, como son dientes que son estratégicos para rehabilitar al paciente, entonces es importante de que nosotros establezcamos, ¿verdad?, el protocolo para hacer una terapia endodóntica para aliviar este problema que, pues tiene el paciente. También, en aquellos casos, ¿verdad?, donde los dientes han sufrido una extrusión debido a la pérdida de sus antagonistas, se hace una evaluación, se hace un encerado donde se establece cuánto más o menos se va a tener que desgastar del diente para proceder a realizar una rehabilitación y poder hacer una nivelación del plano cruzal. Y, en muchas ocasiones, esta nivelación implica ver de qué dientes van a tener que ser llevados a un tratamiento endodóntico debido a la proximidad o ya el contacto con lo que es el tejido culpar. En cuanto al ámbito periodontal, tenemos aquellos dientes que tienen alguna alteración en su estructura, en la anatomía, y, pues, aquellos dientes que presentan fisuras. Entonces, estas fisuras, pues, pueden estar en contacto con conductos laterales y debido, ¿verdad?, por ejemplo, en esta imagen que les presento, pues el paciente tenía una fisura y refería dolor en el diente, un dolor punzante, y cuando nosotros hicimos el sondaje, pues, nos encontramos con esta fisura, pues, que estaba bastante profunda y que había involucrado ya el tejido pulpar debido a un conducto lateral. Entonces, este es uno de los escenarios que podemos encontrar y, pues, nosotros observamos acá en esta fotografía dientes anteroinferiores que, pues, no vemos que haya una caries dental extensa, no vemos cambio de coloración del diente, sin embargo, podemos ver recesiones gingivales y a la evaluación radiográfica. Perdón. Y a la evaluación radiográfica, nosotros podemos observar que el diente, pues, tiene una pérdida, tiene una pérdida ósea, entonces, tiene un problema, y, pues, presenta un problema en periodontal. Entonces, observamos de que estos dientes periodontalmente tienen un problema, pero secundariamente, ¿verdad?, hay una afectación del tejido pulpar. Entonces, estos casos se resuelven, ¿verdad?, con la terapia tanto periodontal como la terapia pulpar combinada y, pues, aquí vemos la finalización de ese caso donde observamos que, pues, ya se está dando una resolución y vemos, pues, de que la lesión y la reabsorción ha ido mejorando. Entonces, muchas veces, periodontalmente o restaurativamente, los dientes son viables de realizarse un tratamiento de conductos radiculares. Sin embargo, hay otras ocasiones que no es viable hacer una terapia endodóntica debido a que los criterios tanto periodontales como restaurativos no nos permiten. Sin embargo, en la literatura se reportan algunas alternativas para poder rehabilitar y restaurar estos dientes que periodontalmente y restaurativamente no tienen un buen pronóstico. Entonces, dentro de ellas se menciona el abarcajamiento de corona, tenemos la extrusión ortodóntica y tenemos la extrusión quirúrgica, que es de lo que les voy a hablar en esta tarde. Entonces, ¿qué accidentes nosotros tenemos, verdad?, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Ustedes me creerían a mí si yo les dijera de que ha sido posible reimplantar un diente en la cabeza de un gallo? Pues bien, esto sí fue posible gracias al doctor John Hunter y sus estudios experimentales. Esto fue realizado en el siglo XVIII en Escocia. El doctor John Hunter es considerado el padre de la cirugía experimental y realizó este procedimiento para demostrar que, pues, un órgano de diferente especie se puede ser trasplantado en otra especie. Y en este caso, pues, se pudo mantener lo que es la vitalidad por par. Esto es bien importante que nosotros conozcamos los antecedentes de estos procedimientos, ya que, pues, esto ha sido el punto de partida, lo que nos ha dado la pauta para realizar los procedimientos que hoy por hoy tenemos, que ya son técnicas y ya son protocolos que ya están establecidos. Entonces, ya hablando de lo que es la extrusión quirúrgica, pues, sabemos de que esta es una técnica conocida como un trasplante intraalveolar y este se introdujo como una alternativa que es más rápida, ¿verdad?, a lo que es la extrusión ortodóntica. Entonces, cuando nosotros hablamos o justificamos el hecho de realizar este tratamiento, vamos a hablar de dos términos muy importantes que aquí el autor, Krug, no se establece en su artículo y él nos habla sobre el tema de restauración y nos habla sobre el tema de preservación. En cuanto al tema de restauración, se refiere a restauración de aquellos dientes que han tenido una fractura subquingival, dientes que han tenido, ¿verdad?, lesiones cariosas que son muy extensas, que han involucrado la parte subquingival. Y en el tema de preservación, cuando es importante mantener un diente en boca, ¿verdad?, cuando se hace indispensable para un plan de tratamiento. Dentro de los objetivos de esta terapia, que se reportan en la literatura, ¿verdad?, es restablecer lo que es la membrana periodontal y los tejidos de sostén, ¿verdad?, es decir, el ligamento periodontal, el cemento y el buzo alveolar. Y también, ¿verdad?, con esto, exponer clínicamente el tejido dental sano para ser restable. Entonces, ¿qué consideraciones anatómicas debemos de tomar en cuenta a la hora de realizar estos procedimientos? Uno, ¿verdad?, que los dientes sean monorradiculares. Y no solo que sean monorradiculares, sino que posean las características de ser rectos y de ser cónicos. Entonces, nosotros sabemos de que la anatomía dental es muy compleja y que, pues, existen diversas variaciones y esto, pues, lo encontramos reportado en la literatura. También, no solo por razas, sino que también encontramos, ¿verdad?, debido a ciertas anomalías, ¿verdad?, que se dan del desarrollo y alteraciones. Entonces, sabemos de que la anatomía es muy compleja. Por ejemplo, encontramos este, tenemos aquí este incisivo central, pues, vemos que es una raíz recta, que, pues, es una raíz que, pues, no tiene una curvatura, que no tiene dilaceraciones. Entonces, es una muy buena pieza a ser tomada en cuenta para realizar esta terapia. En el caso de este canino, nosotros podemos observar que hay una curvatura, ¿verdad?, una dilaceración a nivel del tercio apical, lo cual esto es de tomar muy en cuenta a la hora, ¿verdad?, de escoger nuestros casos porque podemos cometer una fractura al realizar el procedimiento de la extrusión. Y, pues, también tomar en cuenta aquellos dientes con longitudes radiculares que son cortas. En el caso de los dientes enteroinferiores, tomarlos en cuenta para que nosotros veamos si nos va a funcionar o no en el caso de que este diente vaya a ser pilar para una prótesis. Es importante, ¿verdad?, determinar cuánta es la longitud de raíz que nosotros tenemos. En el caso de los dientes multirradiculares, pues, esto no se recomienda tanto porque tenemos más riesgo de realizar una fractura radicular, pues, se presentan mayores complejidades anatómicas, poseemos más curvaturas, desviaciones. También el hecho de la furca, eso es bien importante tomar en cuenta porque si nosotros exponemos la furca, a futuro podemos tener problemas de reabsorciones y, pues, podemos tener un problema periodontal importante en esta área. ¿Qué nos dice la literatura respecto a la reparación de las fibras del ligamento periodontal? Estos estudios son bien importantes de tomar en cuenta, ¿verdad?, son estudios clásicos. En este caso estoy citando a Andreasen y su estudio que lo hizo reimplantando dientes de incisivos de monos, donde él determinó que de dos a siete días se puede dar esa recuperación de la fibra de ligamento cuando estamos hablando del margen alveolar óseo. Pero cuando estamos hablando del resto del alveolo, estamos hablando de aproximadamente 14 días. Pues, como en todo procedimiento que nosotros hacemos, que involucra pacientes, ¿verdad?, y, pues, interactuar con los tejidos, ¿verdad?, del ser humano, pues, es importante considerar todas las complicaciones que pueden haber relativas a los procedimientos. Una de ellas es la reabsorción radicular externa que se pueda presentar, el riesgo de una anquilosis, la reducción del guaso alveolar, malos resultados estéticos cuando estamos hablando de realizar esta terapia en el sector anterior, en aquellos pacientes que tienen un biotipo gingival delgado, es bien importante tomar en cuenta esto. También se puede presentar una movilidad progresiva en el caso de que no haya una buena reinserción de estas fibras y, pues, la consecuente pérdida dental. Sin embargo, ¿verdad?, también estos estudios nos hablan de los criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que nosotros evitemos este tipo de complicaciones. Y en este mismo estudio, André Asen, él hizo ocho grupos, de los cuales determinó de tiempos que iban desde los 18 minutos hasta los 120 minutos. En ese tiempo, él pudo observar de que a los 18 minutos se mantenía la viabilidad y la integridad de la fibra del ligamento preontal. Y pudo determinar que ese es el factor más importante a tomar en cuenta para evitar las complicaciones que se puedan dar debido, ¿verdad?, a este procedimiento, como hablamos, que fue la anquilosis, las reabsorciones, la movilidad. En esta tabla, se nos presenta, ¿verdad?, en este estudio de Mikan y Richards, nos habla sobre los eventos adversos que pueden ocurrir en una instrucción. Pese a que son una serie de eventos adversos que pueden ocurrir, pero yo quiero que ustedes se fijen en esta tabla el valor que nosotros tenemos, la cantidad de dientes que han reportado estas complicaciones versus a la cantidad de dientes que han sido tratados, ¿verdad?, con esta técnica. Y, por ejemplo, en el caso de demostrar una reabsorción progresiva, ¿verdad?, tenemos solo 7 dientes de 171 que se evaluaron. Anquilosis no presentó en ninguno de los dientes que fueron hablados en este estudio y movilidad progresiva, solo presentaron 9 de 168, movilidad severa, 1 de 168 dientes y pérdida dental, 11 de 172. Y la pérdida del hueso marginal fue en 6 de 102 dientes celulados. Entonces, vemos estos datos y, pues, vemos de que son, no son resultados tan alarmantes, ¿verdad?, sino de que, pues, es importante que tomemos en cuenta los criterios, ¿verdad?, que también Andrés nos ha descrito, de mantener la vialidad y la integridad de las fibras de ligamento periodontal. En este estudio se nos presentan, ¿verdad?, las alternativas que nosotros tenemos para dientes que no son restaurables y, pues, aquí se nos presenta el alargamiento de corona, la extorsión ortodóntica, la extorsión quirúrgica, nos habla también de la extracción dental y de reemplazo con una prótesis o con un implante. En esta tabla, ¿verdad?, este estudio nos habla sobre algunas complicaciones relativas a los diferentes tipos de intervenciones. Entonces, hablando de intervención y tiempo, aquí tenemos en la parte de arriba la evaluación, tanto de la extorsión ortodóntica, del alargamiento de corona y la extorsión quirúrgica. Entonces, veamos acá. En cuanto al tiempo, ellos nos hablan de que va a haber una mayor inversión de tiempo cuando hacemos el tratamiento, ¿verdad?, con una extorsión ortodóntica, en comparación con una extorsión quirúrgica. En términos de costos, pues, este artículo nos habla de que va a ser en un menor costo realizar la extorsión quirúrgica, también va a haber menos desconfort posoperatorio y el incremento de la corona clínica, pues, nada más la vamos a tener cuando nosotros realizamos un alargamiento de corona. En cuanto a la alteración del radio, ¿verdad?, de la raíz, pues, vamos a tener un poquito más de complicaciones en cuanto nosotros realicemos un alargamiento. Cuando estamos hablando de alterar la arquitectura quingival, pues, obviamente, ¿verdad?, que en el alargamiento de corona, pues, vamos a alterar más esto. En cuanto a afectar lo que es el diente adyacente, pues, tenemos más riesgo, más complicación en cuanto nosotros hacemos un alargamiento de corona y cuando estamos hablando de complicaciones fonéticas, también es interesante de que este estudio lo incluya y nos habla que vamos a tener un poco de alteraciones más en el caso de que hagamos un alargamiento de corona. Y la sensibilidad posoperatoria que se va a presentar más también en el caso de el alargamiento de corona. Pero quiero que vean esta última, que no por ser última es la menos importante, ya que es importante, ¿verdad?, es vital tomarle en cuenta que es el riesgo de fractura que se puede presentar cuando nosotros hacemos una extrusión. Por eso es de que les hablaba yo de la anatomía, por eso es bien importante, ¿verdad?, que los dientes sean monorradiculares y que tengan la característica de ser rectos y cónicos para evitar este riesgo durante el procedimiento. Bueno, se ha hablado, ¿verdad?, de algunas limitaciones que hay respecto a lo que es la extrusión ortodóntica y, pues, estos incluyen, ¿verdad?, de que cuando nosotros realizamos una extrusión ortodóntica tenemos un mayor costo para el paciente y una mayor duración del tratamiento. Y también, ¿verdad?, además de que va a requerir de tiempo y de más costos, pues, a medida de que el diente se va destruyendo, también la encía va creciendo en esa misma dirección. Entonces, es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que cuando nosotros hacemos este tipo de tratamiento, al final tenemos que hacer al paciente una gingivectomía para contornear, ¿verdad?, lo que es la encía. Sin embargo, la extrusión ortodóntica tiene muchas ventajas y una de ellas, pues, es de que se tiene mejor control. También es de que no, el diente no sufre de una extrusión, ¿verdad?, de una extrusión quirúrgica, ¿verdad?, por lo tanto, las fibras del ligamento peruental se mantienen intactas, no se corre el riesgo de fracturar el diente y, pues, se forma hueso. Pero también va a depender de los objetivos que nosotros queramos lograr. Va a depender también de la edad de nuestro paciente. Porque si nosotros tenemos un paciente joven, pues, va a ser más preferible realizar una extrusión ortodóntica que es más controlada y, pues, que el diente, pues, va a tener más facilidad de movimiento ortodóntico que realizar una extrusión quirúrgica en primera instancia en pacientes que son jóvenes. Eso es importante. Sin embargo, también los estudios que nos hablan del pronóstico respecto a realizar una extrusión ortodóntica o realizar una extrusión quirúrgica, nos hablan que para ambos procedimientos el pronóstico es favorable. Lo importante a tomar en cuenta es de que mantengamos esa viabilidad y la integridad de las fibras del ligamento periodontal, pues, en la literatura se reporta de que en ambos grupos, por ejemplo, en este estudio que realizó Kim, que realizó obstrucción quirúrgica como ortodóntica en perros, demostró de que el pronóstico de ambos es muy favorable. En cuanto a las tasas de éxito que se reportan en la literatura, yo quiero que ustedes puedan observar desde cuándo es de que nosotros podemos observar éxito en esta terapia. Por ejemplo, en 1971, Kimberin y colaboradores nos hablaron sobre la base de 151 dientes, un 95% de tasa de éxito. Y a estos dientes les dieron un seguimiento de 3 años y, pues, es importante, ¿verdad?, ver de que es un buen éxito el que tuvieron ellos. En 1988, Coening y colaboradores, por su parte, reportaron un 82% de éxito y esto lo hicieron sobre la base de 192 dientes que fueron reimplantados en un rango de tiempo que iba desde los 6 meses hasta los 4 años. Y, pues, este que me gustó bastante, el de Bender y Rosman, que, por su parte, ellos hicieron evaluaciones, ¿verdad?, hasta 22 años reportando éxito. Entonces, ya viendo literatura un poco más actualizada, vemos esta revisión sistemática. Estas revisiones sistemáticas son bien importantes porque abarcan una serie de estudios de otros autoras y hacen como una recopilación. Y de esa recopilación de información ellos sacan una conclusión. En cuanto a la técnica de obstrucción quirúrgica, ellos reportan de que hay una serie de mínimos eventos, ¿verdad?, que pueden ocurrir y que esta terapia tiene un muy buen pronóstico. Y que, pues, ellos sugieren de que esta terapia tiene que ser considerada como una opción de tratamiento en los casos de los dientes que han sufrido una caries subtingival. En la literatura también se ha reportado algunas alternativas, ¿verdad?, al tratamiento de lo que es el procedimiento de la obstrucción quirúrgica como es este sistema BENEX que ha sido reportado por Kruk y colaboradores que nos hablan de un sistema de obstrucción atraumática el cual consiste, ¿verdad?, en un instrumento, ¿verdad?, que se inserta dentro de las rayas como pueden observar en las imágenes y este mediante movimiento de palanca hace que se extruya el diente para exponer el tejido dental sano. Si nosotros observamos la imagen radiográfica que tenemos aquí en la parte izquierda superior observamos el diente como se encontraba, ¿verdad?, en su radiografía preoperatoria y, pues, después del diente al año de la evaluación del tratamiento podemos observar que no hay signos, ¿verdad?, de reabsorción que se mantiene la densidad ósea y que el diente, ¿verdad?, según el artículo el paciente estaba sintomático. Entonces, esto es importante de tomar en cuenta porque es otra opción que nosotros tenemos para realizar esta terapia. Entonces, ya vimos de que hay muy buenas tasas de éxito reportadas. Ya observamos cuáles son los factores más importantes a tomar en cuenta para evitar complicaciones durante el procedimiento. Ya vimos también de que lo más importante, ¿verdad?, es mantener la vialidad y la integridad de las fibras del ligamento periodontal, pero ahora algo bien importante a saber es cuánto vamos a extruir del diente. Entonces, aquí les traigo este estudio que es una revisión de la lectura de Julowski. La doctora, ella, en su estudio describió, ¿verdad?, que la presencia de 1.5 a 2 milímetros de ferrul tiene un efecto positivo en la resistencia de dientes que son tratados endodónticamente. Entonces, ya cuando nosotros tomamos estos parámetros en cuenta, ya tenemos toda esta información, ya estamos, ¿verdad?, preparados para, pues, hacer una intervención. Entonces, aquí les presento a mi paciente, un paciente de sexo femenino, tiene 56 años de edad, la profesión de ella será más de casa y ella ingresó el 2 de septiembre del año pasado. Este fue de mis primeros casos que realicé en la maestría y que me siento muy contenta de poderles enseñar, ¿verdad?, los resultados y parte de lo que nosotros hacemos en la maestría de endodoncia de la Universidad de San Carlos. Su motivo de consulta de la paciente en palabras textuales fue, necesito una canalización, no quería perder su diente la paciente. Se le procedió a hacer la evaluación sistémica a la paciente y conforme a la Asociación Americana de Anestesiología se le consideró a esta paciente como una paciente hacia uno sin compromiso sistémico y, pues, la paciente no demostraba tener alergia, pues, según ella lo mencionó, no tenía alergia a medicamentos. Pues, esta es la situación clínica que nos llegó del diente. Nosotros aquí podemos observar el diente con una gran lesión de caries, podemos ver áreas de socavado, podemos observar, ¿verdad?, el compromiso que tiene la caries dental con lo que es la pulpa, podemos observar también de que hay un crecimiento de encía que ya está cubriendo, ¿verdad?, o ya se está penetrando lo que es dentro de la cavidad de la caries. En esta radiografía periapical observamos, ¿verdad?, el panorama ya interno del diente, observamos una lesión, una lesión periapical, de acuerdo a los estudios de Bender y Seltzer, ellos nos establecen que en una radiografía periapical observamos, podemos observar una lesión cuando esta ha involucrado más de lo que es el 30% de lo que es el hueso. Entonces, cuando nosotros observamos de que hay una lesión, esto significa que quizás nosotros la vemos pequeña, pero esto significa que ha habido más del 30% de una destrucción y que también hay involucramiento de lo que son las tablas corticales. Esto es algo bien importante a tomar en cuenta a la hora de realizar un tratamiento de conducta radicular porque tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, todos los factores que nosotros tenemos que hacer para poder hacer una buena desinfección de lo que es nuestro conducto radicular. Bueno, aparte de la lesión que nosotros observamos que bien dijimos de que pues según los estudios es más del 30%, observamos también el área del ligamento periodontal ensanchada. Observamos también, vean la radiolucidez que observa acá de la pieza que fue diagnosticada como cariz dental la proximidad que ya tiene con lo que es el hueso aliviar. Por lo tanto, esto nos compromete a realizar una restauración y pues que esta restauración respete los criterios periodontales ya que pues al realizar una restauración a este nivel pues no se están cumpliendo y pues podemos causarle un problema más grave a nuestro paciente. En esta imagen de la radiografía de la letra también observamos la radiolucidez correspondiente clínicamente a una caries dental observamos también que hay múltiples áreas radiolucentes que fueron diagnosticadas como caries dental y observamos también áreas radiopacas correspondientes a lo que es cálculo dental. Bueno, procedimos a realizar lo que fue la evaluación del diente número 5 hicimos los test de sensibilidad al frío, al calor y a la prueba eléctrica el resultado para las 3 fue un resultado negativo en cuanto a la movilidad presentaba una movilidad grado 1 y en el sondaje presentó un sondaje fisiológico la palpación y la percusión de esta pieza fue positiva. La paciente al momento de llegar a la clínica nos refirió de que ella se sentía sintomática pero que de vez en cuando la pieza le dolía entonces tomando en cuenta todo esto de la información tanto clínicamente como radiográficamente y también por la manifestación de la paciente de su sintomatología pues según la Asociación Americana de Endodoncia este diente es diagnosticado pulparmente como una necrosis pulpar y periodontalmente como una periodontitis apical sintomática en cuanto a hablar del éxito del tratamiento endodóntico en dientes con presencia ausencia de periodontitis apical la literatura nos reporta de que va a haber desde un 82% hasta un 89% de éxito cuando nosotros realizamos tratamientos en dientes que presenten lesiones peripicales por lo tanto sabemos de que en cuanto pensemos que tenemos un buen pronóstico en cuanto a realizar una instrucción tenemos desde un 95% hasta un 82% que ha sido reportado en literatura y pues acá tenemos en cuanto a la periodontitis apical tenemos un 82% a un 89% por lo tanto ambas terapias verdad ambas intervenciones son muy viables de hacer ya que está reportado que tienen éxito a realizar entonces cuál es el protocolo a seguir tomando en cuenta ya los parámetros que ya antes platicamos y es la evaluación de factores tanto endodonticos como restaurativos y los periodontales entonces este es el escenario que nosotros tenemos tenemos un diente que tiene una lesión peripical verdad considerable tenemos una caries subgingival y pues dentro de los dentro de los criterios que tenemos que tomar en cuenta están como dijimos verdad están los endodónticos y uno importante a tomar en cuenta es en estos dientes de la reconstrucción pre-endodóntica que vamos a realizar no podemos coincidir realizar un endodóntico en un remanente de diente tenemos que pues tomar en cuenta este parámetro para que y desinfección el famoso cleaning y shaping que nos hablaba es importante también nos habla de la instrumentación y darle una buena conocida a lo que a lo que es nuestro nuestros conductos pues esto va a favorecer para realizar una buena obturación realizar un buen tratamiento endodóntico importante en los casos de dientes que presenten áreas peripicales considerables en mi caso verdad porque en la literatura se habla de no de no hacer medicación o o si hacer medicación en mi caso en en estos casos valga la redundancia principalmente pues a mí me gusta medicar para tener mejores resultados y pues más adelante les voy a hablar de un estudio que que nos habla sobre la realización de medicación en cuanto a la reparación histológica bueno dentro de los periodontales tenemos la exodoncia atraumática cuando nosotros hacemos exodoncia atraumática es importante verdad por eso le puse entre qué tan atraumático va a ser realizar una exodoncia si pues estamos desalojando el diente de su alveolo sin embargo pues podemos tener mucho mucho cuidado al momento de utilizar nuestros elevadores de utilizar el forcep para para pues no no dañar los tejidos gingivales también qué tipo de ferulización vamos a utilizar tomar en cuenta que al realizar la ferulización tenemos que lograr algo un objetivo muy importante que es la estabilidad primaria y en cuanto a los criterios en restauración es el tipo de restauración que nosotros vamos a colocar en este diente entonces ya vimos que por sí si solo nos basamos en lo endodóntico pues no vamos a tener éxito en este caso este tratamiento verdad y estos tratamientos tienen que ser orquestados por todas las áreas verdad involucrar a todas las áreas para que podamos tener un buen un buen pronóstico importante algo que les quería decir en esto es de que no olvidemos que el seguimiento y el compromiso del paciente es fundamental hay que empoderar al paciente y esto es bien importante ya que hay que hablar con el paciente y hay que decirle cuáles son las opciones de tratamiento que tiene cuáles son las complicaciones que hay y en esta hora el paciente se va a sentir comprometido la paciente en este caso pues se le se le se le mencionaron todas las alternativas que había para tratamiento de su diente y pues ella decidió realizarse la extrusión quirúrgica bueno en la primera cita hicimos la reconstrucción prendodóntica y medicamos el diente removimos todo lo que es la caries dental y luego para hacer la reconstrucción prendodóntica coloqué gutapercha termoplastificada solamente en las entradas de los conductos para que al realizar mi reconstrucción pues no se me bloquearan los conductos porque esto suele pasar entonces a mí se me facilita bastante realizarlo de esta manera aunque también podemos ocupar conos de gutapercha también podemos ocupar algunos ocupan algodón algunos ocupan estilón pero en mi caso me gusta más hacerlo con gutapercha termoplastificada porque pues solo lo pongo en las embocaduras de los conductos se me facilita más bueno ya hicimos lo que es la reconstrucción endodóntica con material de reconstrucción es importante ver de que estos dientes no le demos un tratamiento ácido porque al darles este tratamiento ácido pues podemos perjudicar el pronóstico de la pieza y la resistencia que esta puede tener dentro de las ventajas de realizar este procedimiento previo a realizar un endodoncio tenemos que nos permite un adecuado aislamiento tenemos una mejor referencia anatómica y eso porque como vamos a tener un tope estable entonces no vamos a perder lo que es la longitud de trabajo y con esto vamos a tener un mejor funcionamiento del localizador electrónico pical porque al tener el diente cuatro paredes y no tenemos contaminantes como la saliva que nos pueden interferir en la lectura del localizador también nos disminuye el estrés operator ya que al tener una adecuada longitud de trabajo que sea estable pues no vamos a tener errores en el procedimiento en cuanto a pasarnos de la longitud nos retienen los irrigantes ya que al tener cuatro paredes esto es más factible verdad porque nuestro irrigante puede ser introducido y aspirado al mismo tiempo verdad y pues también no tenemos aquello de que el paciente va a tragar hipoclorito verdad que eso es algo indeseable entonces al realizar esta reconstrucción preendodóntica nosotros estamos evitando eso al paciente también nos mejora la resistencia del diente y esto es bien importante ya que como vamos a realizar una extrusión es importante que nosotros tengamos un buen punto de apoyo y que nosotros tengamos un diente verdad que tenga pues la capacidad de ser pues extruido y pues esto se nos va a facilitar más si nosotros hacemos una reconstrucción previa y pues también otro fin de esto es la retención del material provisional y todo esto nos va a mejorar el pronóstico de nuestro diente bueno en esta en esta etapa en primera cita realicé la medicación de lo que fue el conducto radicular en la literatura pues encontramos este artículo de Tonamau que nos habla sobre el hidróxido de calcio la aplicación de hidróxido de calcio intraconducto para la reparación de lesiones radicales y entonces aquí encontramos como una de las conclusiones de este estudio que hubo una mejor reparación histológica en los grupos donde si se ocupó el hidróxido de calcio como medicamento intraconducto por lo tanto pues en mi caso lo usé y pues tuve resultados muy positivos porque la semana de ver a la paciente y haberle dejado esta medicación la paciente refería ya no sentir este dolor esporádico que mencionaba antes en la segunda cita realizamos lo que fue la obturación final y mi protocolo de tratamiento fue la irrigación con hipoclorito de sodio del 4.7% utilicé ácido citrico al 10% y realicé lo que fue la activación del hipoclorito durante un minuto porque es importante que se active el hipoclorito sabemos de que el sistema de conductos radiculares es muy complejo no por ejemplo en un diente monorradicular nosotros no solo vamos a ver en un central solo un conducto si lo podemos observar radiográficamente pero más allá nosotros podemos observar ciertas complejidades anatómicas como son los conductos laterales los interconductos conductos recurrentes entonces cuando nosotros hacemos esta activación creamos una turbulencia dentro de nuestro sistema de conductos y eso nos va a permitir que cuando nosotros hagamos nuestra obturación y coloquemos nuestro cemento fluir de una mejor manera y poder hacer un mejor sellado tridimensional que es uno de los objetivos de la terapia endodóntica y de último pues ocupé alcohol al 90% y esto me permite dos cosas uno me permite bajar la tensión superficial y al hacer esto también me ayuda a que mi cemento pueda fluir a través del conducto y de los conductos laterales como les había explicado anteriormente y también me ayuda a secar el conducto para mi para mi diente verdad para premolar para el conducto palatal midió 22 milímetros y la medida del vestibular fue de 21 milímetros el sistema que ocupé para este diente fue el sistema Recipro Blue que pues este sistema es me gusta usarlo bastante porque pues tiene la una flexibilidad tiene un tratamiento térmico que le permite pues tener un mejor movimiento pues y tiene menor riesgo de fractura es importante que antes de ocupar nosotros estos estos sistemas nosotros realicemos un glide pad o sea que nosotros permeabilicemos el conducto y pues esto lo realicé con una línea de menor calibre en este caso utilicé una línea 10 para mi técnica de obturación pues lo hice con gutapercha con la contrina gutapercha termoplastificada y ocupe el cemento AH plus así fue que me quedó mi obturación final como ven que les dije el sistema de conducta radicular es muy complejo y aquí nosotros podemos observar una prueba de ello ya que observamos la obturación de un conducto lateral entonces para que ustedes vean lo importante que es realizar todos los pasos y cumplir con los protocolos del tratamiento en cuanto a la irrigación se refiere en cuanto a la instrumentación porque esto nos va a favorecer el pronóstico de nuestro diente bueno y ya que la paciente después casi de un mes que la paciente refería que pues estaba sintomática que se sentía bien nosotros decidimos realizar el acto quirúrgico y realizamos la instrucción quirúrgica el 22 de octubre del año pasado entonces comenzamos a hacer la desinserción de la fibra de ligamento periodontal y para eso utilicé una hoja de bisturí número 15 y pues lo íbamos haciendo de una manera pues suave íbamos alrededor de todo el diente es importante de verdad de que pues tengamos un buen punto de apoyo porque al tenerlo pues vamos a hacer un mejor manejo de los tejidos y no vamos a lacerar la encina y pues luego de eso procedimos a hacer el uso del elevador y a colocarlo un ángulo de 45 grados para pues no lastimar lo que son los tejidos la encina y aquí les traigo un video para que vean lo importante que es mantener un punto de apoyo y pues no tratar de realizar esta técnica de una manera acelerada sino que hay que hacerlo despacio tener bastante paciencia trabajar bien los tejidos y posteriormente realizamos la extrusión con un forcep 150 lo realizamos de una manera suave y vamos haciendo los movimientos de tracción y yo quiero que vean en este punto lo importante que es mantener el diente dentro del alveolo el diente en ningún momento se le da el alveolo entonces eso nos quiere decir de que pues las fibras del ligamento periodontal se han mantenido viables y pues se le ha brindado ese beneficio al diente de estar dentro del alveolo que pues sabemos de que el pronóstico va a ser mejor cuando las fibras del ligamento periodontal se mantienen con esa viabilidad bueno realizamos la medición ya a este nivel nosotros ya evaluamos lo que es el efecto ferrul y para esto también se hizo una interconsulta con el área restaurativa sobre cuánto íbamos a extruir del diente y se extruyó alrededor de 4.5 milímetros para lograr ese efecto de ferrul cuando yo me refiero a 4.5 es tomando la extrusión y es tomando el área del diente que nosotros vamos a extruir bueno ya hablando sobre cómo vamos a ferulizar este diente hay estudios que nos hablan sobre el tipo de férulas que nosotros tenemos que ocupar que cumplan las características para que nuestro diente pues se mantenga pues es viable que el diente pues tenga un mejor pronóstico y en cuanto a esto el doctor nos habla sobre las férulas que tienen que permitir cierta flexibilidad es decir que sean férulas que son semirígidas estas férulas no tienen que retener placa porque el retener placa dentobacteriana pues nos puede comprometer el pronóstico de nuestro diente porque puede haber una infección y esto pues puede perjudicar a las fibras del ligamento periodontal y eso es algo que ya sabemos que no queremos que estas férulas también sean fáciles de manipular y que sean fáciles de retirar ¿cuál es el problema de realizar digamos ferulizaciones con resina? el problema es de que estas son demasiado rígidas y no permiten el movimiento fisiológico del diente y esto es bien importante ¿verdad? para que se pueda ver una buena reinserción de las fibras entonces si nosotros ponemos una férula que es demasiado rígida podemos correr el riesgo ¿verdad? según reporta la literatura de que ocurra una anquilosis también al tener resina en los dientes es bien difícil de retirar y también podemos dañar la superficie de esmalte del diente cuando hacemos el retiro de esta entonces procedimos a realizar lo que fue la ferulización y yo quiero que ustedes observen de que los dientes que se que se ferulizaron primero fueron los dientes ¿verdad? vecinos y de por último se ferulizó el diente que nosotros destruimos ¿y esto por qué? porque de esta manera nosotros tenemos un mejor control de lo que es la extrusión que nosotros queremos realizar entonces aquí tenemos ya el diente ferulizado con la extrusión que queríamos lograr y importante ¿verdad? que este diente no tiene que quedar en contacto así que hicimos una disminución de lo que fueron las cúspidas para que el diente pues no tuviera áreas de contacto y que no tuviera un contacto prematuro y aquí tomamos la radiografía donde nosotros podemos observar el tejido dental sano que ya está siendo expuesto ¿verdad? a lo que es el hueso alveolar y tenemos la radiografía de la post-extrucción que se realizó entonces aquí nosotros podemos observar respecto a la primera radiografía inicial el área del ligamento periodontal pues que ya se ve un poco más ensanchada por el movimiento del diente y pues observamos también que la raíz del diente 4 ya se encuentra al nivel del diente del diente 5 se le brindaron las indicaciones posoperatorias a la paciente se le indicó la ingesta de tetraxclina 500 miligramos dos cápsulas cada 12 horas durante 7 días y es importante ¿verdad? que nosotros brindemos una antibiótico terapia a los pacientes posterior a estos procedimientos para evitar ¿verdad? los problemas de reabsorción ya que la tetraxclina ha sido reportada pues que evitan que hayan procesos de reabsorción y también evitamos que se puedan generar reinfecciones e ibuprofeno al paciente 400 miligramos en una tableta cada 8 horas y se le indicó por 3 días pero también se le mencionó a la paciente que si ella no refería a dolor pues de que no siguiera tomando el medicamento pero que no suspendiera bajo ninguna circunstancia el tratamiento con antibiótico eso es importante se le manifestó que tenía que hacer serifo de clorexidina al 12% dos veces al día durante dos semanas y eso también con el fin de que nosotros evitemos que haya una infección y pues esto nos puede perjudicar el pronóstico de nuestro diente que cambiara su cepillo dental y pues que mantuviera los cuidados posteriores a una extracción bueno después a las dos semanas se revaluó la paciente obtuvimos lo que queríamos que fue la estabilidad primaria se hizo el retiro del alambre de ortodoncia como ustedes pueden observar este alambre que utilizamos fue un alambre teranzado de calibre cero punto ciento noventa y cinco pues que como vimos verdad es una ferulización semi rígida lo cual me permite el movimiento fisiológico del diente bueno como hablamos lo importante que es el seguimiento se le brindó un seguimiento a la paciente donde nosotros a los tres meses verdad evaluamos si había movilidad del diente si había dolor la paciente en este momento ella estaba muy contenta porque manifestaba que no tenía dolor que se sentía cómoda estaba feliz porque se le había rescatado el diente sin embargo se le hizo énfasis en que tenía que restaurarse el diente y se le hizo la respectiva referencia al área de restaurativo entonces aquí nosotros podemos observar que la paciente pues mantiene una movilidad fisiológica y que no hay movilidad progresiva del diente entonces podemos observar ya las radiografías en la primera podemos observar la radiografía inicial en la segunda observamos la que es el tratamiento de conductos radiculares finalizado y aquí observamos la radiografía post-extrusión quirúrgica donde observamos el área que quedó y el ensanchamiento del área del espacio del ligamento periodontal y tres meses después podemos observar cómo ha cambiado el ligamento periodontal podemos observar que ya se reinsertó también podemos observar que tenemos formación ósea tenemos una mejor radiodensidad y pues a este momento la paciente estaba sintomática esta es la radiografía inicial ¿verdad? de cómo nosotros terminamos al realizar lo que es el procedimiento de la extrusión quirúrgica y observemos ¿verdad? en comparación de la radiografía de la extrusión cómo el ligamento ¿verdad? se ha acoplado otra vez a lo que es la raíz del diente observamos también que ha disminuido la radiolucidez que es pertinente a lo que era la periodontitis apical que poseía la paciente y importante para tomar parámetros de cómo medir el ligamento periodontal porque realmente son así ¿cómo decirle? son milímetros así son bien indefinidos digamos por decirlo así que nosotros vayamos a medir con una reglita y vayamos a medir a tanto del ligamento periodontal entonces yo les voy a dar un parámetro y es de que nosotros tenemos que evaluar las piezas vecinas entonces si nosotros observamos que el ligamento periodontal pues mantiene la misma dimensión que las demás piezas entonces observamos de que no hay ensanchamiento sin embargo acá en la inicial podemos observar que si hay una diferencia del diente 5 del ligamento del diente 5 respecto a las demás piezas entonces este es un parámetro importante cuando nosotros hacemos las 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 radiografías de seguimiento y pues muchísimas gracias verdad por estar atentos a esta presentación y pues quería concluir diciéndoles a ustedes de que es importante que nosotros hagamos los esfuerzos que sean necesarios para pues mantener un diente en boca siempre y cuando nosotros estemos respetando tanto los criterios periodontales y también consideremos la restauración que va a llevar el diente es importante también de que nos basemos en la literatura para pues justificar nuestros procedimientos y pues brindarle la mejor atención posible a la paciente en los pacientes entonces en este caso la paciente pues fue referida al área restaurativa pero no les he traído la radiografía de la restauración ya que debido a la emergencia sanitaria que estamos pasando la universidad tuvo que cerrar y pues la paciente quedó pendiente del procedimiento sin embargo seguimos al tanto de su caso y aquí les traigo una fotografía ellos son mis compañeros de la maestría y pues hemos compartido muchos momentos pero es importante de verdad que ahora que estamos lejos pues estemos cerca de nuestras familias y pues que cada uno siempre está pendiente del otro muchas gracias por su atención y pues estoy abierta a las preguntas que ustedes me puedan realizar muchas gracias bien muchísimas gracias Stephanie ha sido también una muy buena presentación nos presentaste un caso clínico al final muy muy interesante acerca de de otra opción que le podemos dar a nuestros pacientes sobre todo verdad para poder realizar restauraciones en piezas que posiblemente podrían estar condenadas a una extracción verdad si así es José es importante como les decía tomar siempre en cuenta todas las alternativas que podamos tener a la mano verdad para poder rehabilitar a nuestros pacientes y no dar por perdida sus piezas porque pues los dientes son muy importantes así es y vamos a pasar a algunas preguntas que tenemos de nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy mientras estoy mostrándote algunos de los comentarios de felicitación que te han hecho las personas que están presentes aquí entonces voy a pasar a la primera pregunta dame un momentito aquí está el doctor Miguel Escobar nos pregunta dice buenas tardes doctora Palacios buena recopilación de literatura la extracción quirúrgica la realizó con forceps y elevadores o como la realizó y si colocaste una sutura pregunta el doctor muchas gracias doctor Miguel por su por su pregunta si en este forceps y la realicé con elevadores teniendo siempre el cuidado de no dañar la encía verdad y de hacerlo de una manera en la cual pues no perjudicamos las fibras de ligamento periodontal y en este caso no utilicé sutura sino que lo que utilicé fue una ferulización muy bien muchas gracias ahora vamos a la siguiente pregunta el doctor Samuel Fuentes pregunta nos dice excelente presentación ¿cuánto tiempo es prudencial después del tratamiento de conductos para realizar la exodoncia atraumática? bueno es importante de que valoremos también la sintomatología de los pacientes si nosotros después de hacer nuestra terapia de conductos radiculares observamos de que el paciente sigue con dolor o sigue con molestia de que esta no ha cesado de que hay una presencia de una fístula pues vamos a detenernos de realizar este tratamiento porque el que no se haya solventado esta sintomatología nos puede comprometer el pronóstico de una obstrucción por lo tanto pues es prudente también evaluar el tiempo en este caso yo esperé un mes pero puede ser también hasta tres meses que usted puede esperar doctor para realizar este procedimiento y es importante verdad que valore si hay presencia de dolor o si hay una formación de fístula entonces si en ese caso se presentara pues considerar realizar la terapia pues después de que se hayan solventado los signos y los síntomas bien vamos con la siguiente pregunta pregunta en la reconstrucción pre-endodóntica ¿qué material utilizaron más por los protocolos adhesivos a nivel de este tejido? en este caso utilizamos Paracor que es un material de reconstrucción que nos lleva el tratamiento ácido y esto pues nos favorece bastante porque estamos siendo más cuidadosos con los uno con los tejidos y también con con lo que es la estructura dental porque no la vamos no la vamos a comprometer ya que si hacemos un grabado ácido pues esto nos puede debilitar la pieza y pues al momento de realizar una restauración pues podemos tener un porcentaje de fracaso debido a realizar un tratamiento bien doctora vamos por con una última pregunta dice el doctor Joel Argueta ¿este procedimiento es viable en piezas posteriores también? pues gracias doctor Argueta un saludo hasta Virginia bueno doctor es importante así como lo mencionamos ¿verdad? tomar en cuenta los dientes que sean monorradiculares y que cumplan con la característica de ser rectos y ser cónicos ¿por qué? porque si nosotros realizamos este procedimiento en dientes monorradiculares tenemos mayor riesgo de que nosotros vayamos a fracturar la pieza además de ello es importante de tomar en cuenta cuánta cantidad de tejido vamos a extruir y si la furca está implicada entonces pues hay que evaluar bien las raíces hay que evaluar bien el caso para poder realizar este procedimiento muy bien muchas gracias doctora Palacios por contestar las preguntas gracias por tu excelente presentación ha sido muy muy interesante todo lo que nos has presentado el día de hoy y pues voy a pasar a entregar tu diploma el cual dice la universidad de san carlos de guatemala y la escuela de estudios de posgrado de la facultad de odontología otro en el presente diploma a la doctora stefana y lisset palacios ramos por su colaboración como conferencista en el primer congreso en línea 2020 de la escuela de estudios de posgrado de la facultad de odontología de la universidad de san carlos de guatemala dado en la ciudad de guatemala el 8 de mayo del 2020 y enseñada a todos firman el doctor carlos arvarado barrios director de la escuela de estudios de posgrado y el doctor guillermo barreda murray estecano de la facultad de odontología muchísimas gracias jose muy buena intervención también muy buen papel como presentador gracias stefani pues te mando un saludo y un fuerte abrazo hasta el salvador no estoy en el salvador estoy en guatemala así que ah bueno entonces les mando les mando un saludo a todos mis compatriotas desde acá desde guatemala muy bien entonces muchas gracias stefani que tengan una feliz tarde bien muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este quinto y último día de transmisión del congreso en vivo para mí ha sido un gusto tener estas participaciones como moderador de la sala y pues quiero por último solamente dar una felicitación muy grande a todas las personas que estuvieron involucradas en en la organización y en las conferencias de este primer congreso en línea realmente creo que ha sido un esfuerzo muy grande y que gracias a dios se ha llevado a cabo con con mucho éxito y pues una felicitación y un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros de la escuela de estudios de posgrado tanto de la maestría en cirugía oral y maxilofacial endodoncia rehabilitación oral y sobre todo una felicitación muy grande a mis compañeros de la maestría en ortodoncia hicieron todos hicieron un excelente trabajo y de verdad los felicito y también a todos nuestros profesores muchas gracias por el esfuerzo y por compartirnos un poco de su vasta experiencia y de todo el trabajo que han realizado durante sus años ejerciendo su especialidad entonces a todos muchas gracias les deseo una feliz tarde cuídense mucho y muchas gracias por todo gracias gracias